Buenos días a todos los presentes, colegas del Colegio Médico Veterinario de Primera y Segunda Circunscripción. Le damos la bienvenida a esta charla que, bueno, consideramos que era sumamente importante, sobre todo para poder disminuir los pequeños errores o grandes errores que tenemos al momento de metir certificados. Entonces, la idea es que podamos evacuar todas las dudas que tenemos los colegas junto al personal del área de sanidad animal. Así que, bueno, la dinámica de la charla va a estar a cargo del área de sanidad animal de la oficina de SENASA. Van a estar presentes Janina Lopresti, Karina Montes, María José Gamarra y el médico veterinario Alberto Martín Molina, coordinador temático de sanidad animal. Bueno, van a ser el desarrollo de la charla y al final de la charla vamos a estar respondiendo y evacuando dudas. Algunas van a ser contestadas en el momento. Así que, bueno, bienvenidos a todos y damos comienzo. Bueno, ¿qué tal? Primero me quería presentar. Hola, mi nombre es Martín Molina, soy el coordinador temático de sanidad animal del Centro Regional Santa Fe. Bueno, y conmigo en esta charla van a estar María José, como bien fueron presentados, Karina y Janina. Pido perdón por ahí porque yo voy a dar la introducción, después justo me agarran viajando, estoy al costado de la ruta. Esta charla se da en un contexto, en una cadena de varias charlas, en los cuales primero lo iniciamos con nuestros veterinarios locales, en lo que son la confección de los CBI. Fueron capacitados a través del área de comercio exterior. Continuamos con estas charlas o estas capacitaciones. Primero, evacuando las consultas con los colegios, con ambos colegios de la primera y la segunda circunscripción. Y en esta tercera etapa queremos hacerlos extensivos a todos los veterinarios privados para minimizar todos los errores que nosotros vamos encontrando día a día en la confección de los CBI. Lo que termina haciendo, enlenteciendo el trámite del usuario que viene a tramitar este certificado para sacar su mascota al exterior, ya sea países limítrofe o otros países. Así que, en el desarrollo de estas charlas, las chicas le van a ir transmitiendo paso a paso cómo se trabaja en las oficinas de Santa Fe, destacando las particularidades que tiene por ahí Rosario con el resto de las otras oficinas. Y cuando ustedes quieran, vayan consultando o vayan interrumpiendo, o bien dejen que se desarrolle y nos hacemos todas las consultas al final. Así que, bueno, le doy la bienvenida y gracias por la participación, porque estas difusiones son muy importantes y esenciales para que se pueda hacer un buen trabajo en conjunto. Gracias Alberto. Sobre todo, si los colegas tienen, prestar atención, si bien los certificados van marcando lo que hay que completar, la idea es que podamos ir al punto, al detalle de los errores más comunes que tenemos, o que a ustedes se le presentan cuando tienen que reemitir un certificado, prestar atención a esos errores para evacuar dudas, porque muchos de esos errores que tenemos tienen una justificación y una respuesta de por qué hay que reemitirlos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María José, estoy en la oficina de Rosario, y bueno, vamos a arrancar. Así tampoco lo demoramos a todos. Aquí vamos a ver lo que es el certificado veterinario internacional, las herramientas que tienen a disposición para que hagamos el circuito correctamente hasta el momento en que llegue el usuario con la documentación en la oficina certificante. Tenemos que tener en cuenta que cuando el usuario viaja al exterior con la mascota, ya sea canino, felino u otras categorías también, necesita que SENASA interviene en el trámite de la certificación. Tienen formas de consultar para los requisitos, cuando viaja al exterior consultan los requisitos según el país destino. Después tienen que concurrir al veterinario matriculado, que es la persona que le va a emitir los certificados, para que luego esta persona presente las documentaciones en la oficina certificante, para que nosotros le podamos emitir el certificado de exportación. Cuando ingresan a la República Argentina, también tienen que ingresar con un certificado veterinario de la mascota con el cual está ingresando. Pero para eso, el usuario tiene que dirigirse al servicio veterinario oficial del país donde se encuentre para consultar los requisitos y para que le invitan el certificado correspondiente. Luego, para lo que es el traslado dentro del territorio argentino, SENASA interviene en el caso de que el traslado sea para lo que es el territorio austral y sea mediante lo que es el vía terrestre. Para eso, también tienen esta disposición de los requisitos en la página de SENASA. Tienen que concurrir con el veterinario matriculado para consultar cuáles son los requisitos y también presentarse a una oficina certificante. Para lo que es el traslado dentro del territorio argentino, que no sea para el cruce de fronteras con Chile, SENASA no interviene. Sí debe cumplir con las condiciones sanitarias. La mascota debe tener la cartilla de vacunación al día con las vacunas y desparasitaciones. No concurrir a la oficina certificante en este caso. Hay un punto que queremos dejar en claro, de que los requisitos sanitarios no los ponemos nosotros como organismos, sino es el país de destino el que establece los requisitos sanitarios y estos pueden ser modificables y no nos avisan a SENASA, sino que también es responsabilidad del usuario y también, supongamos, del veterinario que deben ingresar y consultar cuáles son los requisitos que deben cumplimentar para que esa mascota pueda salir del país e ingresar al país donde tiene que viajar con el usuario. Que bueno, ahí podemos ver que ingresando a la página de SENASA, www.argentina.gov.ar, SENASA, tenemos el acceso directo, aquí tenemos remarcado en donde dice ingreso a portal de mascotas, ahí es donde el usuario consulta para obtener los requisitos sanitarios. Van a la página, aquí se ve la dirección del link, van a lo que es el trámite para viajar con mascotas, perros o gatos y portal de información. A la importante información van a encontrar varias opciones para viajar al exterior, para ingresar a la Argentina, cuando los animales de compañía que van a trasladarse no son los tradicionales, tienen que hacer otro tipo de trámites que interviene SENASA también, pero es un trámite a distancia, que eso lo tiene, o sea, está a disposición del usuario y también tiene que ingresar a consultar. Lo hace mediante AFIP y se habilita un expediente electrónico. Pero en este caso vamos a remarcar lo que es para obtener el certificado de veterinario internacional, que ingresan en el AIS, lo marcamos en el punto 1 y lo lleva directamente para consultar los requisitos sanitarios. Ahí pueden filtrar por país según el destino donde van a viajar y le van a salir cuáles son los certificados necesarios que el usuario debe presentar en la oficina certificante. Después, el punto 2, en donde dice información para veterinarios, es un punto muy importante para los veterinarios, en este caso para ustedes, los profesionales, porque allí va directamente a lo que tienen que tener en cuenta al momento de certificar la condición sanitaria de la mascota y además tienen propuestos los certificados con los datos más necesarios que nosotros necesitamos para completar la información de la mascota y el estatus sanitario, y después pueden emitir el permiso de exportación. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos de modelo lo que es el certificado nacional de salud, que todos los países lo requieren como condición sanitaria. A ver, déjenme un segundito. Aquí ya vamos a cómo completar los certificados. Tienen que tener en cuenta que el formulario se completa en carácter de declaración jurada. El certificado de salud es... Cada edad de la mascota debe estar completo. La edad de la mascota es muy importante, deben estar completos, tal como lo dice ahí, en edad, en años y meses. Y ese certificado de salud se completa a la fecha en que el usuario concurre a la veterinaria para solicitar todos los requisitos sanitarios. Cada país tiene requisitos específicos y deben tener en cuenta consultar, obviamente, para poder emitir el permiso, porque hay algunos países que solicitan que el certificado de salud esté emitido dentro de los 10 días, otros dentro de los 5 días, y así dependiendo del país de destino. Lo que es el certificado de vacunación antirrábica. Bueno, acá tienen que tener mucho cuidado porque es donde usualmente encontramos varios errores al momento de que el usuario presenta la documentación en la oficina. El certificado de vacunación antirrábica es un certificado que se completa en carácter de declaración jurada y se completa con los datos de la fecha en que el animal es vacunado. Ahí está detallado, donde dice debe ser confeccionado con la fecha de la aplicación de la vacuna antirrábica. Esto se constata también con la cartilla de vacunación, porque cuando nosotros encontramos alguna inconsistencia, vamos a la segunda pregunta que le pedimos al usuario, la cartilla, y ahí constatamos la fecha de nacimiento, porque usualmente el certificado de vacunación antirrábica no coincide con el certificado de salud, porque el animal puede estar vacunado unos meses antes de salir del país, que esa información tiene que estar detallada en ese certificado. Todos los campos deben estar completos en la edad, en años y meses, de acuerdo al momento en que la vacuna fue aplicada a la mascota. Acá hay algo que tenemos que aclarar, que hay certificaciones que son aceptadas cuando las vacunas son emitidas por organismos oficiales. En el caso de lo que es el, por ejemplo, acá tenemos en Rosario, el IMUSA, por las campañas de vacunaciones, es aceptable esa vacuna siempre y cuando la vacuna en la cartilla que le entreguen tenga firma del veterinario profesional, la vacuna tenga el número de serie, el número de lote, control oficial, nosotros lo aceptamos a las vacunas aplicadas en campañas de vacunación. Las vacunas realizadas en el exterior también son aceptadas siempre y cuando cumplan con las condiciones de número de serie, el lote y datos del profesional actuante quien realiza la vacunación en ese momento. Con lo que es con respecto a la vacunación para el ingreso a la comunidad europea, nosotros hemos tenido capacitaciones últimamente en donde nos hacen hincapié de que la vacunación antirrábica debe ser colocada sin excepción con fecha posterior a la colocación del microchip o en su defecto el mismo día. Este requerimiento es una exigencia de la comunidad europea y pasado, desde la fecha de colocación de la vacuna antirrábica tienen que pasar 21 días sí o sí para poder salir del país. ¿Por qué? Porque ellos consideran que la vacunación antirrábica es aplicada después de la aplicación del microchip y que sí o sí debemos cumplir con eso. Cuando yo le comentaba que en el portal de veterinarios existen modelos de los certificados que nosotros necesitamos, aquí en la pantalla tenemos algunos, por ejemplo, el certificado de implantación del microchip, los veterinarios pueden descargar eso, lo completan con el logo de la veterinaria, no hay problema, lo pueden utilizar. Después tenemos el certificado de lectura del microchip o tatuaje que el certificado de lectura para el caso de la comunidad europea nosotros le solicitamos al usuario que presenten emitido dentro de los 10 días a la emisión del certificado de veterinaria internacional en el caso de que el usuario no pueda concurrir con la mascota en oficina certificante. Si no, puede venir con la mascota y no es obligatorio de que presente el certificado de lectura. Sí tiene que presentar sí o sí el certificado de colocación del microchip. Después tenemos el certificado de libre de miasis que esto es un certificado que es requerido para lo que es el ingreso a Estados Unidos y debe ser confeccionado dentro de los 5 días previos a la fecha de emisión del certificado de salud y a la fecha de ingreso del país de Estados Unidos en este caso. Le paso la palabra a mi compañera Janina para que continúe con la charla. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Janina. Acá les vamos a dejar unas recomendaciones. Es fundamental que tanto el usuario como ustedes como profesionales estén informados de la documentación que van a completar. Como les dijo Majo, toda la información es pública y se encuentra en la página de Senasa tanto para el usuario como para ustedes. si el usuario dice que va a viajar a la Unión Europea tienen que verificar la información para que los certificados estén en forma correcta tanto sea para el Mercosur. Depende de cada país tiene sus propios requisitos por eso es importante que estén anoticiados a través de la página del Senasa. Las fechas de los certificados no deben ser posteriores al control de la mascota o posteriores a la presentación del Senasa. Es decir, nos hemos encontrado certificados con fecha digamos primero de septiembre y hoy es 22 de agosto. Eso no se puede hacer. La certificación tiene que estar hecha en el día que se completa el formulario. Después, con respecto a la raza es una indicación poner mestizo no se debe colocar como indefinido esto es por problemas que hemos tenido con algunas aerolíneas que exigen que o tenga la raza correspondiente o identificado como mestizo en el caso de caninos y en el caso de espelinos como común europeo en el caso de que sea un gato común. Respecto de la vacunación antirrábica también remarcamos que la fecha en el certificado es la fecha de aplicación de la vacuna y no la fecha en que se certifica es decir si yo estoy certificando con fecha de hoy y la vacuna fue aplicada en el mes de febrero se debe poner la fecha del mes de febrero no la fecha de la confección del certificado. Después si hay alguna corrección que puede haber en el nombre del usuario en el nombre de la mascota en alguna fecha o en algún número se puede hacer la salvedad siempre y cuando esté corregida esa salvedad es decir tachado en una fecha y abajo se tiene que poner la leyenda digo y la corrección como corresponde confirma y sello del veterinario y con el mismo color de bolígrafo siempre la corrección la hace el mismo profesional que completó el certificado y esto también es importante el certificado de salud tiene que tener la fecha del día en que se certifica la sanidad de la mascota y es válido a partir del primer día que dice el certificado es decir si yo pongo fecha de hoy 22 el primer día se cuenta como fecha 22 y es importante esto porque por ejemplo para Estados Unidos el certificado de salud tiene una validez dentro de los 5 días previos al viaje entonces si yo pongo fecha hoy se cuenta hoy el número 1 para completar los 5 días bien de acuerdo a las especificaciones que dio Janine paso a avisarles también que Estados Unidos ahora a partir del 1 de agosto actualizaron los requisitos para Senasa no interfiere mucho porque nosotros seguimos pidiendo lo que es el certificado de salud certificado de vacunación antirrábica ahora exige lo que es la colocación el certificado de implantación y lectura del microchip seguimos con lo que es libre de miasis y esto dentro de los 5 días previos al embarque lo que cambia es que el usuario previo a ingresar a Estados Unidos debe contactarse con el veterinario y tiene que pedir un permiso de importación al CDC de Estados Unidos nosotros acá tenemos en la plataforma el link directo o bien en la página de Senasa también está el link directo donde ellos pueden acceder y solicitan el permiso de importación Argentina está dentro de los países con bajos riesgos de rabia por ese motivo nosotros cuando sale de Argentina firma una declaración curada que estuvo dentro de los últimos 6 meses en Argentina y no estuvo en contacto con otras mascotas por ese motivo no tiene que hacerle prueba de serología antirrábica ya si el usuario dentro de los 6 meses antes de viajar a Estados Unidos estuvo en otro país y ese país fue considerado de alto riesgo contra la rabia tiene que realizar la prueba de anticuerpos para poder ingresar a Estados Unidos pero ya el permiso depende de Estados Unidos nosotros le emitimos el certificado de exportación teniendo en cuenta de que nos presente toda la documentación que vemos aquí en la columna con los requisitos para el certificado para los países no comunes por ejemplo Australia Nueva Zelanda Japón Israel los usuarios no van a tener los requisitos directamente detallados en la plataforma van a tener que ponerse en contacto con la oficina certificante y el veterinario profesional para que podamos acercarle cuáles son los requisitos sanitarios para estos países ellos exigen que la mascota ingresar tenga lo que es la titulación de anticuerpos antirrábicos para obtener este certificado deben contactarse con el veterinario profesional privado y concurrir a la oficina de CINASA también con un certificado de salud dentro de los 5 días previos a la extracción de muestra de sangre el veterinario profesional no puede realizar la extracción de sangre sin presencia de un veterinario oficial así que previo a eso deben contactarse así así con nosotros para acordar el día y que el veterinario de la oficina local pueda concurrir a constatar la extracción de sangre después la extracción de sangre lo elevan a lo que es Kansas pero eso ya una vez que CINASA le certifica y le entrega el certificado de seronegatividad puede continuar con el trámite para el envío de las muestras a Kansas bien ahora seguimos con Yany bueno acá en esta pantalla tenemos los cuatro pasos para realizar el CV digital como les dije antes primero siempre es consultar los requisitos según el país de destino se solicita un turno en este caso en la ciudad de Rosario nosotros en esta oficina trabajamos con turnos previos que deben solicitarse entre 7 y 30 días previos al viaje siempre se solicitan por correo electrónico tienen que mandar foto del documento del responsable que viaja con la mascota fecha y destino de viaje también cantidad de mascotas porque se hace un CBI por cada mascota es importante también que consulten con el usuario a nombre de quien está el pasaje de la mascota porque así tiene que salir en el CBI y en los certificados que nos presenten a nosotros tiene que coincidir el pasaje de la mascota con el certificado de salud y por supuesto el CBI va a salir a nombre de esa persona acá en esta oficina de Rosario y creo que en toda la provincia no se hacen certificaciones en forma espontánea salvo extrema urgencia nosotros siempre nos manejamos con turnos previos una vez que el usuario consulta los requisitos solicita turnos se hace la visita al veterinario para que ustedes completen según el país de destino toda la documentación y se presentan acá en la oficina con toda la documentación nosotros hacemos un control y si está todo ok les enviamos el certificado veterinario internacional para que puedan viajar hace poquito se implementó la opción de hacer el CBI digital esto es solamente para Amberto Sur Chile y el tránsito por territorio austral es la única opción por vía digital hacerla por estos territorios bien y si ingresamos en la página de Senasa también tenemos las opciones de verificar cuáles son las oficinas certificantes de la provincia de Santa Fe abajo tenemos el link y bueno está ahí cada localidad con sus direcciones sus datos de contacto y la información necesaria para que se comuniquen con nosotros listo y esto fue todo así que si alguno quiere hacer alguna pregunta estamos a disposición para evocuar las dudas que tengan bueno muchas gracias bueno algunas preguntas ya fueron respondidas si el el material va a estar subido a la página de cada uno de los colegios alguna otra pregunta en el chat las esperamos bueno acá voy a responder la pregunta de Noelia que dice a nombre de quien se emiten los certificados cuando el dueño está en el exterior y los transporta a un amigo familiar en este caso los certificados se deben hacer al nombre de la persona que viaja con la mascota independientemente de que el propietario ya esté en el exterior el certificado va a salir al nombre de la persona que la traslada solamente el certificado de salud y la persona tiene que pedir el turno también con su DNI para poder hacer el CBI y que todo coincida también tenemos una pregunta de Gerardo que nos pregunta si el CBI digital puede confeccionar al profesional no lo tiene que confeccionar el usuario la persona que va a viajar con la mascota si después el profesional hace los certificados tanto el de vacunación antirrábica el de salud y la desparasitación para que el usuario lo suba en la página a ver aquí tenemos aquí tenemos una consulta respecto a la titulación de anticuerpos de la rabia tiene que contactarse con la oficina certificante porque el veterinario oficial que sería el jefe de oficina tiene que ir en conjunto con el veterinario privado tiene que estar presente al momento de la extracción de las muestras cuando nos consultan en la oficina local nosotros le entregamos unos cupones de pago y le emitimos el certificado de cero negatividad que es el certificado que lo tiene que completar el veterinario privado al momento después de remitir las muestras a Kansas bien de todas formas cuando les toca hacer este tipo de trámite lo pueden consultar nuevamente porque es diferente a lo que habitualmente hacemos preguntas sobre certificación de desparasitación interna y externa si es requisito bueno en el caso de la desparasitación para MERCOSUR para Chile y para algunos países de Latinoamérica son necesarias por eso es muy importante que se asesoren en la página de Senasa según el país de destino Comunidad Europea no exige desparasitación Estados Unidos tampoco pero si MERCOSUR y algunos países de Latinoamérica bien yo quiero agregar también que también hay que averiguar en las aerolíneas porque o sea sugerirle al comitario que averigüe con la aerolínea que viaje porque hay certificados que por ejemplo de antiparasitarios internos externos que quizás el país de destino no lo exige pero la aerolínea sí me pregunta si podemos volver a explicar la toma de muestra de remisión cuando piden anticuerpos antes que contesten esto quería quería comentarles que las aerolíneas por ahí más allá de hacer la consulta en la oficina de SENASA hacer las consultas en las aerolíneas porque depende la cantidad de mascotas que viajan en ese vuelo se le dan las prioridades que pueda ir en cabina o en depósito y también el tamaño de los animales cuando son pequeños pueden ir en cabina cuando son ya más grandes van en depósito y todas esas cuestiones por ahí no las no las tenemos bien en claro en la oficina porque no es nuestra potestad directa sobre la aerolínea sí hacer las consultas justamente antes de hacer el vuelo con estas empresas bien bueno aplicamos el tema perdón María José te quería decir ante las dudas de certificado rabia si querés podemos repetir el tema de la diferencia entre la aplicación de mes de la vacuna y el microchip esa es una de las preguntas y luego si querés nuevamente el tema de revisión de muestra para los países que piden anticuerpos bien perfecto lo que es un certificado de vacunación antirrábica el profesional tiene que completar el certificado con la fecha real en que realiza la aplicación de la vacuna antirrábica a la mascota porque si se dan cuenta en la parte principal del certificado de vacunación antirrábica esto es una declaración jurada donde dice que el certificado debe haber revisado clínicamente y vacunado en el día de la fecha al animal cuyas señas se precisan más abajo y después al final se completa con lugar fecha y la firma del profesional entonces el veterinario tiene que completar con la fecha real de la vacunación ese certificado que quiere decir que si el veterinario vacunó a la mascota en marzo tiene que completar con los datos de la mascota que tenía a la fecha de marzo solamente el certificado de vacunación antirrábica completa con la edad que tenía la mascota a la fecha de marzo luego donde dice el lugar ya sea Rosario o Rufino u otra localidad y la fecha completa con la fecha de marzo hacemos hincapié a eso después lo que es el microchip no confundamos ahí porque esto es dependiendo del país destino lo que es la vacunación antirrábica esto de la fecha de emisión del certificado va para todos los países iguales para lo que es la comunidad europea Europa exige que el animal tenga colocado el microchip y en su defecto el mismo día o posterior la vacunación antirrábica así también desde la fecha de colocación de la vacuna antirrábica deben pasar 21 días para salir del país eso está escrito en la página de Senasa y también están en la página de las comunidades europeas sí o sí deben cumplimentar ese requisito no sé si fui clara o quizás no se me entendió muy bien sí podríamos poner en pantalla el certificado de rabia para ver si evacuamos todas las dudas o quedó alguna sobre el certificado de rabia ahí vamos ahí te lo comparto pregunta para los colegas ahí tenemos el certificado de vacunación antirrábica como le decía todos los campos deben estar completos con la edad de la mascota en años y meses al momento de la aplicación de la vacunación antirrábica la fecha de la aplicación debe ser según lo que cosa en la castilla de vacunación que eso también nosotros requerimos cuando no estaríamos entendiendo qué fue lo que completó el veterinario en las certificaciones si no sé qué otro tipo de preguntas pueden tener acá veo uno que dice el certificado de identificación del colegio sería lo mismo que el centro ahí justo bueno Jani ahí te está contestando así que ahí te contesta directamente ella bien con respecto a lo del de colocación del peso los certificados que no lo tienen mira la colocación del peso es exigible solamente para los animales que ingresan a Chile o el tránsito austral más en Chile lo pueden agregar en el certificado de salud a ver acá le muestro en el certificado de salud al lado del nombre le escriben peso entre paréntesis y con eso es suficiente porque el modelo que tenemos nosotros no tiene detallado entonces no le podemos objetar eso si necesitamos de que cuando ingresan a Chile cumplimenten con esa información si no bueno completan este certificado de salud del colegio veterinario o bien pueden descargarlo desde la página de Senasa los certificados modelos si un usuario presenta los certificados modelos nosotros se lo tomamos no se lo rebotamos a esos certificados los colegas si tienen alguna consulta más sobre específicas del certificado de rabia bien María José esto también lo habíamos hablado el tema de cuando colocamos que es es un mestizo a veces se puede colocar igual de algunos se rechazaba pero hay una explicación de por qué hay algunos que fueron rechazados no mira en realidad es así nosotros no tenemos objeción cuando completan el mestizo eso es un requerimiento de la aerolínea hay algunas aerolíneas que tienen restricción de razas peligrosas entonces necesitan saber mestizo con qué raza es la mascota que está transportando se nasa si a nosotros nos traen un certificado con la raza mestiza se lo toma pero ya cuando el usuario manifiesta el error de que tiene inconvenientes con la aerolínea ahí nosotros no podemos interferir es el veterinario que en todo caso le tiene que agregar el mestizo con qué raza es porque hay algunos países que por ejemplo la raza pitbull lo tiene restringido y por ese lado la aerolínea directamente no lo traslada a la mascota y por ese lado es que solicita que especifique mestizo con qué raza no es un requerimiento de cenaza es de la aerolínea bien por eso volvemos a lo que hablamos hoy con Alberto de siempre que se haga la interconsulta con con la aerolínea exactamente gracias gracias María José un colega que la consulta es qué pasa cuando ya viene vacunado con la vacuna antirrábica el viaje viene posterior y hay que colocar el microchip tiene que volver a vacunarlo y esperar 21 días para salir del país eso siempre y cuando la mascota se traslade a la comunidad europea si ya la mascota tenía una vacunación antirrábica y después de la vacunación antirrábica le aplicó el microchip tiene que volver a vacunarle contra la rabia expirar los 21 días y ahí recién le podemos habilitar el certificado para salir del país eso es un punto que desde la dirección de comercio exterior nos recalcaron en estos últimos periodos porque han tenido inconvenientes en aerolínea en el aeropuerto y no han podido sacar los usuarios viajar si la mascota antes del microchip tenía una vacunación antirrábica y le colocó el microchip después lastimosamente va a tener que volver a aplicar la vacuna y esperar los 21 días para salir del país más allá de que antes ya tenía colocado un microchip pero la comunidad europea no tiene respaldo de que la vacunación antirrábica colocada sea con la mascota porque no tenía el chip anteriormente eso está resaltado y está dentro de los requisitos para ingresar a la comunidad europea bien gracias también hago con el propietario de la mascota que tiene dos DNI uno del exterior y uno de Argentina tiene que específicamente tener anotado uno de los dos DNI acá presenta el DNI con el que sale del país ok el certificado las certificaciones se hace con el DNI con el cual el usuario sale del país bien hay algún algún parámetro específico alguna tabla para diferenciar las tallas en cuanto al kilo no 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 eso no sanitariamente nosotros no no lo tenemos nosotros hacemos acá la documentación sanitaria respecto a la talla de la mascota creo que eso debería estudiarlo más bien el profesional veterinario me parece si lo de la toma remisión de para anticuerpos bien lo de la anticuerpos son para diferentes cosas son para países específicos cuando les llegue la consulta para eso por ejemplo Australia Japón Israel el usuario y el veterinario debe contactarse con la oficina certificante nosotros allí le vamos a indicar cómo proceder así que previo deben contactarse directamente con la oficina certificante o mandar un correo electrónico si quieren después cuando terminemos la charla yo le voy a dejar la pantalla donde tienen todas las oficinas certificantes para que tomen los datos de igual manera nosotros vamos a pasar este archivo a los chicos del colegio veterinario para que hagan difusión y puedan tener el archivo el powerpoint para tener a disposición la información que pasamos recién en la charla se va a subir perfecto bien después hay una consulta ¿cuántos días antes se puede hacer antes de viajar el certificado? eso dependiendo si hay correcciones ¿cuánto tiempo hay? y eso depende del usuario cuándo va a viajar si no tiene urgencia por viajar ya depende del usuario nosotros acá en Rosario trabajamos con turnos previos se le asigna al usuario un turno para presentar la documentación si hay algo que corregir y dentro del horario se puede solucionar el usuario tiene la posibilidad de volverse en el día para terminar el trámite si no se revisa la agenda y se le reasigna un nuevo turno pero tratamos de resolver todo en el día dependiendo también la disponibilidad de tiempo del usuario perfecto colegas ¿alguna otra consulta? ¿el certificado de identificación que viene anexado con el microchip que uno compra es válido también? ¿sería el certificado rojo? si ese certificado está completo con los datos de la mascota y tiene la firma del veterinario profesional se lo tomamos porque tiene una fecha de colocación y lo está avalando un veterinario profesional si es válido bueno si no hay más consultas agradecemos a todos los colegas les agradecemos mucho a ustedes chicos por ahí surgió un así el certificado rojo lo firma si debe ser validado por el colegio no es necesario ya las certificaciones por el colegio no son obligatorias ya vienen con el certificado emitido por el colegio de veterinarios avalado por el veterinario profesional y ya no requieren ser validados por el colegio de veterinarios también surge la duda si el certificado de identificación después tiene que ser nuevamente revalidado con un certificado de lectura de microchip eso dependiendo de la fecha de la fecha de emisión del certificado de implantación del microchip ¿por qué? porque si el microchip fue colocado hace 7 años atrás y tiene el certificado de colocación del microchip es necesario hacerle una consulta de que la mascota siga atendiendo ese microchip porque pasó muchas veces de que el cuerpo de la mascota expulsó el microchip inclusive acá en la oficina días antes de salir del país y tenía el microchip colocado hace 2-3 años atrás así que siempre es necesario hacer la consulta y que te hagan la lectura del microchip al veterinario buenísimo entendido bueno esperamos unos segunditos si surge alguna otra duda bueno la idea es para los colegas que podamos reducir al mínimo la cantidad de errores que pueden surgir en la emisión de los certificados evitar los enojos con el área de Senasa y los propietarios la idea es mejorarlo evacuar las dudas que además lleva un costo tener que emitir los certificados así que bueno trabajando en pos de que de que eso vaya que vayan bajando esos errores va a estar disponible todo el material tanto en la página del colegio de la primera como segunda circunscripción van a estar subidos todas las las direcciones para seguir evacuando dudas no se olviden de de ingresar al al Senasa al link de Senasa sugerirle también a los propietarios todas las dudas que ellos les surjan sobre preguntarnos a nosotros averiguar en Senasa escribir digamos hay muchísima información que se les puede brindar para realizar todos los trámites antes del viaje y bueno sobre todo los colegas ser conscientes y que tengamos cuidado cuando vamos a emitir los certificados que son declaraciones juradas sobre todo con el postdatado que es donde mayor cantidad de errores se han encontrado entonces bueno esta es nuestra profesión nuestra matrícula así que tenemos que estar atentos a ese tipo de errores perfecto así tal cual me da una preguntita más que se la están respondiendo con el tema de la fecha de vencimiento del certificado internacional ahí la están contestando a mi compañera ahí la están respondiendo bueno no sé Chiari si querés decir algo que Chiara también es una de nuestras compañeras que nos da una mano con la certificación ella está en Rufino y también suele encontrar muchas inconsistencias en los documentos que presentan ¿Cómo están? Buenas tardes bueno trabajo para Rosario a distancia me meto un poquito no recién hace un ratito vi una pregunta pero desapareció no sé si ya ni la contestó creo que era una mujer veterinaria consultaba si la persona tiene pasaporte extranjero y pasaporte argentino ¿Cuál ponían? en los certificados no sé no llegué a contestar porque me desapareció la pregunta y no la encuentro si que eso lo habíamos contestado tiene que emitir a nombre el documento tiene que ser con el que sale del país con el que se ha comprado el pasaje digamos o se ha reservado el pasaje con ese mismo documento tiene que tramitar el CBI acá y los certificados con el veterinario en un momento me llamaron el tema del vencimiento del CBI una vez que nosotros emitimos el certificado de veterinario internacional para el retorno a Argentina tiene una defensa de 60 días y para el ingreso a los países donde la mascota viaja depende de cada país por eso el certificado de salud para la comunidad europea se exige dentro de los 10 días previos al viaje entonces tiene un límite de embarque dentro de esos 10 días pero para el retorno son 60 días bien gracias bueno yo creo que finalizamos así que estamos muy agradecidos por compartir con ustedes y no duden siempre en contacto con nosotros para que en consulta estamos a disposición bueno muchas gracias a todos por la participación gracias al equipo de la oficina de sanidad animal bueno estamos nosotros también desde cada colegio disponibles para seguir evacuando dudas muchas gracias saludos bueno gracias a todos saludos gracias gracias